La espera ha terminado, la nueva temporada de Halo Infinite Lobos Solitarios ya está disponible y aquí te decimos todo lo que incluye. Un Spartan con estilo es un Spartan preparado y no hay mejor estilo que el de Rakshasa, todo el glamour que un super soldado de la UNSC necesita para derrotar al rival. Observen una mezcla perfecta entre equipamiento de los desterrados y armaduras de la UNSC, ideal para conseguir rachas asesinas con tus amigos o solo. Combina perfecto con la leyenda de Victoria. Ya sea que quieras jugar con tus amigos o ir de lobo solitario, los nuevos modos de juego son perfectos para cualquier ocasión. El regreso de un clásico como Rey de la Colina, donde junto a tu equipo vas a tener que pelear para mantener la zona en tu dominio. Land Grab, un modo donde vas a tener que conquistar 3 zonas para ganar puntos. Last Spartan Standing, 12 Spartans, 5 vidas, 1 ganador. Este nuevo modo de juego llega para que demuestres por qué eres el mejor. Dicen que un Spartan se aprende en los mapas como si fueran la palma de su mano. Bueno, ahora vas a tener la tarea de aprenderte de memoria los nuevos mapas que llegan a Halo Infinite. Breaker, una instalación de los desterrados, que demuestra tener varios lugares donde vas a poder encontrar a ese campero que tanta lata te da en Big Team Battle. O poder tener un paseo en Warthog con tus amigos. Pero si lo que buscas son enfrentamientos más cercanos, Catalyst es el destino perfecto para esta temporada. Una instalación Forerunner abandonada donde tomar las armas de poder va a ser clave para tu victoria. El primer evento narrativo llega a Halo Infinite. El universo de Halo Infinite se expande a través de este evento. Donde vamos a poder jugar el modo Last Spartan Standing y ver nuevas cinemáticas de la Academia Spartan de la comandante Agrina. Fracture regresa. El evento gratuito de Halo Infinite está de regreso con nuevos desafíos y recompensas que vas a poder desbloquear a lo largo de la temporada. Y sí, también una nueva armadura. Nuevo pase de batalla. 100 nuevas recompensas llegan con el nuevo pase de batalla. Nuevos aspectos, emotes, colores de armaduras y efectos que van a sacarle más de una expresión de asombro a tus amigos. Como el cráneo de un elite perfecto para demostrar tu maestría en Halo Infinite y también para infundir miedo en el corazón de tus enemigos. Mientras los dominas en el campo de batalla. ¿Listos para la acción, Spartans? Lone Wolves ya se encuentra disponible en Halo Infinite. No olvides suscribirte y ver todos los videos de Halo Infinite que tenemos para ti. Gracias por ver el video.